En Caracas, estos opositores intentan motivar a los ciudadanos a votar en las próximas elecciones. No es tarea fácil. Después de años de boicot y denuncias de fraude, en las calles se siente el desencanto con la política. Otro ánimo se ve en la apertura de campaña del chavismo, favorecido por la fractura de la opositora Mesa de Unidad Democrática tras el fracaso de las negociaciones con el gobierno en México. Yo creo que fue una muy buena postura que el gobierno venezolano se levantara de esa mesa de diálogo para exigir que la mesa de diálogo sea transparente. En la frontera también arranca la campaña opositora de la unidad por la alcaldía de San Cristóbal en Táchira. William Méndez va casa por casa incentivando a los electores a votar. El que se abstenga vota por el gobierno, así que los invitamos a todos para que el día 21 de noviembre salgan a ejercer su derecho al voto. El 21 de noviembre los venezolanos están convocados a elegir más de 3.000 cargos, entre ellos 23 gobernadores y 335 alcaldes. La abstención es un reto para la oposición, pero mantener la unidad tras los fracasos políticos de los últimos años es un desafío aún más complejo. Hay factores dentro de la misma oposición que están, yo digo, perjudicando a la unidad del Táchira y de San Cristóbal, pero simplemente yo creo que el ciudadano en su momento oportuno va a escoger los mejores en cada uno de los cargos. Al otro extremo del país, Isbelcia Hernández emprende su campaña independiente por la alcaldía de Lecherías en el estado Anzuategui, sin el apoyo de la unidad. No podíamos dar cabida para que entrara el chavismo en nuestro municipio, por eso los ciudadanos decidimos tomar las riendas y postular nuestros nombres para estas elecciones. Su forma de hacer campaña en pandemia es atendiendo las necesidades de poblaciones desasistidas en su municipio. Isbelci es periodista y entró en la política como parte de un creciente movimiento ciudadano desencantado con la oposición tradicional. Queremos un país diferente y ya no queremos que esa batuta la lleven los políticos tradicionales, por eso el movimiento ciudadano está emergiendo, no solo en lechería, en distintas ciudades del país. Los partidos que emergen del movimiento ciudadano se postulan como la opción para quienes ya no apoyan al chavismo y tampoco se sienten representados por la oposición. La abstención es un desafío más para la oposición que para el chavismo en estas elecciones regionales. Ya con la participación de partidos opositores se legitima el sistema electoral del gobierno tan cuestionado en los últimos años. Para la oposición se trata de recuperar espacios perdidos y conservar los que hayan ganado.